Y viendo la actualidad, viendo las noticias, el Santo Padre este domingo pasado en el Angelus que hace habitualmente desde la Plaza de San Pedro hizo un llamado muy fuerte, ya lo venía haciendo ya de unos días anteriores, pero con un llamado muy concreto a la oración por la paz en el Medio Oriente sobre toda la situación en Siria, toda esta cuestión de Estados Unidos que quiere meterse una vez más ahí para querer arreglar los problemas ajenos pero sabiendo que si se mete va a ser una cuestión muy complicada y el miedo es una guerra mundial eso lo ha dicho el Papa, entonces el Papa ha convocado y lo ha dicho expresamente él para una jornada de oración y de ayuno para el próximo sábado 7 de septiembre en todo el mundo y no solamente es un llamado de oración de los cristianos, de los católicos, sino aún de los no creyentes y de las otras religiones de hecho ya hay respuestas en todo el mundo de otras religiones que se van a unir en la oración por la paz porque lo que está en juego ahora es la paz y el Papa invita a recordar todo lo que significan las guerras y las consecuencias de la guerra y la violencia, que trae más violencia y que no es la excusa para buscar una paz esa es la gran mentira, por eso la convocatoria que nosotros también hacemos aquí desde nuestra comunidad es invitarlos este próximo sábado 7, la misa es las 19 horas aquí en la parroquia y luego de la misa vamos a hacer una hora de adoración eucarística para que podamos orar juntos por la paz una jornada de oración de todo el día, digamos, y del ayuno también la convocatoria invita al Santo Padre para que lo ofrezcamos por la paz aquí nosotros vamos a hacer la misa y luego de la misa una hora de adoración al Santísimo Sacramento y toda la gente que viene a hacer la adoración al Santísimo de la Semana que también pueda ofrecerla por la paz del mundo y uniéndonos a la oración del Santo Padre Padre, muchas gracias que Dios los bendiga y bueno, nos seguimos preparando que este mes tan importante también para el comienzo de nuestra novena patrona que Dios los bendiga